Oaxaca, Oaxaca, febrero de 27, el Universal, el Consejo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en Oaxaca, encabezado por Raúl Ruiz Robles, denunció una escalada de violencia y el desbordamiento de la inseguridad pública en el Estado. Las declaraciones de este sector empresarial se dan horas después del asesinato en su domicilio del empresario Pedro N., supuestamente tras un robo en su casa, foto, el Universal Mario Cruz Escamirosa, presidente de la Comisión de Seguridad de la Coparmex, aseguró que existe la intención de las autoridades estatales de minimizar el crecimiento de la inseguridad en Oaxaca al sostener reiteradamente que no se tienen los índices de violencia de otras entidades del país y si al negar la presencia del crimen organizado, en Oaxaca si hay crimen organizado, delitos como el secuestro y el narcomenudeo son delitos de alto impacto Están ligados al crimen organizado, y siempre argumentan que en otros estados está peor Lo que nosotros estamos comparando es el Oaxaca de hoy con el Oaxaca de antes y el Oaxaca de hoy es más inseguro y más violento, dijo en conferencia de prensa El presidente de la Coparmex, Raúl Ruiz, apuntó datos oficiales, en el periodo de 2016 a 2017 los robos crecieron 8,3%, los robos negocios 62%, los homicidios dolosos 14,8%, los homicidios con arma de fuego 14,76% y las cifras preliminares de enero de 2018 no muestran mejora alguna, al registrarse el 10% de todos los ocurridos en 2017 grupos sociales se enfrentan a balazos en la vía pública, ciudadanos son asesinados saliendo de sus trabajos, diariamente decenas de negocios y no es que cientos son asaltados con violencia el interior de nuestras casas no es seguro ya que hasta ahí entran los delincuentes con lujo de violencia, hombres desmembrados con cartulinas amenazantes camionetas con hombres fuertemente armados desfilando por el centro de la ciudad anunciando la llegada de un cartel al estado Estos no son casos aislados, afirmó contundente en su diagnóstico Raúl Ruiz exigió al gobierno del estado establecer una mesa permanente con el sector empresarial para conocer las acciones que implementará el estado los tiempos de ejecución y los resultados esperados sobre los índices delictivos e implementar un sistema de medición para evaluar la efectividad de estas acciones Asimismo, adelantó que la Coparmexo Ajaca creará un sistema de información para evaluar la eficiencia de las políticas públicas en materia de seguridad, en esta nota, delincuencia o ajaca incremento